¿Qué es la reina Leticia? En terizos conjuntos de blazers y pantalón dependiendo de la temporada como sus espectaculares abrigos para afrontar las temperaturas más frías del año. Sin embargo, hay una época muy reducida del año en la que definitivamente el acceso a los looks de la monarca están prohibidos para la prensa y estamos a punto de atravesar este corto período. Pues están próximos a disfrutar de sus vacaciones estivales con una breve parada de 10 días en Palma de Mallorca para cumplir con algunos compromisos oficiales y combinarlos con algunas actividades de recreación y ocio. Luego de este tema obligatorio, desaparecerán del ojo público para embarcarse hacia su destino anual secreto. A diferencia de otras familias de reales, donde en más de una oportunidad han sido captados mientras toman sol, los borbones pasan por completo del plan gracias a un incidente que, aunque pasó hace algunos años, continúa persiguiendo a la reina Leticia. Las fotos en las que fue captada en traje de baño y destapó toda clase de críticas hacia su físico. No es que hoy en día la soberana no tengo un cuerpazo para presumir, pero una de las razones que la hacen reforzar las precauciones, según explica el diario El Nacional, es que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, atraviesan por el proceso de la pubertad y teme que sus cuerpos sean expuestos con poca ropa para mayor rédito de la prensa nacional y extranjera. Además, hubo algunas opiniones que la hicieron incomodar en años anteriores, cuando salió a la luz una historia sobre su supuesta actitud de diva con los modistos de la afamada firma Custo Barcelona, al mandarles a corregir hasta seis veces algunos detallitos que le encontró a los bikinis escogidos. Tanto fue el revuelo, que la marca se vio obligada a desmentir estas versiones y a refrendar por medio de un comunicado sus excelentes relaciones con la reina Leticia y Casa Real. Para evitar otra nueva escalada de opiniones y rumores, la decisión tomada por los reyes es mantener en secreto su destino anual de descanso. De esta forma, la reina Leticia mantiene su integridad y la de sus hijas intacta, al apartar la actividad periodista. De esta forma, la de sus hijas intactas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.